En la habitación donde se reunía el personal de Torquistón, pasado tres años se acumuló este excremento de palomas. Aún se conservan las palomas en el delgletero, en los libros, en los viernes, en el piso. Por lo tanto, las palomas tenían una habitación constante. Fumando el excremento acumularon estos cerros. Por vía personal de la municipalidad de Servicio de la Comunidad, vamos a proceder con la limpieza y después observaremos cómo queda este plazo. Para reconstruirlo, para que sea aprovechado por la comunidad. Y la arma, la buena, la esperan a los muchachos acá de Servicio de la Comunidad. Acá hay uno de los muchachos que se la va a jugar. Uno de los valientes. Mira, esta es una pelota de fútbol. Seguramente hay alguno de los grandes. ¡Está bien, está bien! Esta es una pelota de Fútbol de Servicio de la Comunidad de Servicio de la Comunidad. Es decir, la penaltadilla de Servicio de losregos en general. ¡Gracias!